El PLD sí tiene que preocuparlo a los dominicanos y a las dominicanas porque yo pienso que con el PLD puede volver un gobierno de progreso, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento democrático, el liderazgo del partido a partir de ahora. Y hay un proceso de transformación, hay un proceso de cambio, hay un proceso de acercamiento de nuevo a la sociedad, a los y a las dominicanas. Entre el PLD y la fuerza del pueblo ha habido un acercamiento y tiene que haber mucho mayor. El PLD y la fuerza del pueblo tienen que hacer conciencia de que juntos forman la oposición. En la política, como en muchos otros roles de la vida nacional, se tejen historias que muchas veces no coinciden con la realidad. No se desesperen, es un partido que se forma diferente a los demás. Rafael, y si sacan un 5 en las próximas elecciones, si el PLD saca un 5 en las próximas elecciones, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de la situación del partido de la liberación dominicana de una forma seria, con una persona que ha estado gravitando en ese partido y que ha sido parte de, digamos, de la conformación de gobierno, sobre todo en la época de Danilo Medina, si no me falla la memoria ahora. Y ese es Rafael Ovalles, a quien ustedes conocen, porque, por lo menos yo haciendo memoria, lo recordé de los tiempos de Buscando el Éxito con Roberto Salcedo. ¿No estuviste en la fase con Robertico? Sí, correcto. También con Robertico. Sí, correcto. Ok, perfecto. En ese equipo estuvo Roberto, Robertico, María del Carmen. Ay, María del Carmen. Sí, también recuerdo a María del Carmen ahora. Un grupo de jóvenes talentosas que luego pasaron a tener sus tiendas aparte. Ahí está tu preguntita. ¿Debería preocuparnos el destino del PLD a nosotros como simples dominicanos de cara, si se quiere, a la estructura, por así decir, democrática del país? Pues, jamás, jamás, jamás. Tú estás hablando de un partido que es un estandarte dentro de la democracia dominicana. Acuérdate que el PLD viene formado por el profesor Juan Bosch, que es uno de los padres del pensamiento político dominicano y, obviamente, figura principal de lo que es la democracia de la República Dominicana. Tú conoces bien lo que sucedió con el decapitamiento de la dictadura de Trujillo y, entonces, viene poco tiempo después, entra la figura de Juan Bosch, que vivía en el exilio tras 30 años. Y, entonces, el 20 de diciembre de 1962, gana las elecciones nacionales. Primeras elecciones celebradas dentro de un espacio, diríamos, democrático. O sea, tú estás diciendo que el PLD es lo suficientemente fuerte como para que nadie en el país tenga que preocuparse porque ese partido va camino a la extinción. Eso es lo que dices. No, jamás. La interpretación tuya creo que diste un poco de lo que yo acabo de decir. El PLD sí tiene que preocuparlo a los dominicanos y a las dominicanas porque yo pienso que con el PLD puede volver un gobierno de progreso, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento democrático, de avance y de desarrollo. De hecho, si tú ves la República Dominicana y comienzas a medir por los aportes de cada gobierno, encontrarás una gran obra dentro de lo que fueron los 20 años del PLD, encabezado por Leónel Fernández y Danilo Medina. Yo te puedo hablar de manera particular de lo que fue mi experiencia como funcionario. Pero oye, oye, oye esto, a ver. ¿Cómo interpretar en el presente? Yéndonos en retrospectiva, entiéndase, los porcentajes en disminución que ha sacado el PLD elección tras elección. Disminución de porcentajes, disminución de diputados, senadores, porque vamos a hablar claro, el PLD presentó como un avance su tema de regidores, diputados y todo eso, y senadores, en comparación con la fuerza del pueblo. Pero si el PLD se compara consigo mismo, va en disminución en cuanto a regidores, síndicos, senadores, diputados y ni qué decir del porcentaje. Lo que te digo en síntesis es cómo interpretar esta disminución de porcentaje y presencia de figuras de poder de otra forma que no sea una tendencia a convertirse en un partido minoritario. Fíjate, el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos está celebrando su décimo congreso con ya un gran avance porque eligió parte de las autoridades que van a tener la delantera, el liderazgo del partido a partir de ahora. Y hay un proceso de transformación, hay un proceso de cambio, hay un proceso de acercamiento de nuevo a la sociedad, a los y a las dominicanas. Y yo creo que debe seguir siendo un partido de esperanza con nuevas ideas y con nuevos jóvenes y no tan jóvenes. Porque hay que mezclar la experiencia con lo que es la juventud. No hacemos nada con tener juventud, sino tenemos conocimiento. Y acuérdate que el Partido de la Liberación Dominicana no tenía militante que no supiera de política porque aprendió del profesor Juan Bosch. Y era como mucha gente pensaba que era como una escuelita, porque para tú ser miembro del PLD tú tenías que conocer cómo funcionaba un partido. Pero también cómo funcionaba el sistema, cómo funcionaba la democracia, cómo funcionaba la política y cómo tenía que tener una visión de servir al pueblo para entonces servir al partido. Déjame darte un dato ya que habla ya que hablaste de pueblo y me recordaste a la fuerza del pueblo, etcétera. Tu reacción, y esto que te voy a decir es información de allá arriba, tu reacción cuando sepas, si no lo sabes, que en la fuerza del pueblo se tiene el temor de que David Collado llegue a un entendimiento con Danilo Medina para ser él el candidato del PLD en el 28. En la fuerza del pueblo están olfateando eso. En el entorno de Leonel Fernández, te estoy revelando yo a ti por si tú no lo sabes. Se está barajando eso. Déjame decirte algo sobre Leonel Fernández. Rafael Ovalles fue la única persona que dirigió un círculo presidido por el expresidente Leonel Fernández. Lo dirigió en mi casa, o sea... Son amigos, tienen una buena relación. Totalmente, e incluso él fue padrino, mi profesor, fue padrino de tesis de mi esposa, que es doctora en derecho, abogada, y además fue un gran asesor. De hecho, mi esposa, antes de ser cantante y antes de ser actriz, comenzó Pininos de Derecho en el bufete de abogado donde trabajaba el presidente Leonel Fernández. ¿Es abogada también? Es doctora en derecho, abogada, egresada de la UASI, claro. Claro, claro, claro. Sí, adelante. Entonces, eso es imposible. Esas son cosas que se mencionan y que... Pero yo no soy yo, son ellos que están sospechando eso. Pero yo no estoy diciendo que eres tú. Yo digo, es imposible, son cosas que se mencionen cosas. Entre el PLD y la fuerza del pueblo ha habido un acercamiento y tiene que haber mucho mayor. El PLD y la fuerza del pueblo tienen que hacer conciencia de que juntos forman la oposición política fuerte. La oposición política que no perdería ningún tipo de proceso electoral. Pero vamos a ponerle nombre y apellido a esto. Mira, continúo. Se entiende que si Francisco Javier García llega a ser el candidato presidencial del PLD, la alianza presidencial va en el 28 porque supuestamente Francisco Javier no tendría problemas en allanarle el camino a Leonel para que regrese al poder. Ahora bien, hay una figura que está en el espectro que es Juan Ariel Jiménez, que al menos en términos intelectuales y académicos, se infiere que tiene la preparación para ser una figura de Estado que llega a ser presidente. No vamos a entrar en el debate de que si se ha fogueado con los compañeritos o no. El agarra 4 y hace el millonario 25 millones. Tienes ganar diario, fuentes numeritos. Hace el quemadito de la lotedón. Voy a hacerte rico. Se agarró 2 y se agarró 3. Y si yo agarro los 4. 25 millones. Ay sí, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra 4 y la lotedón. Combinando 3 numeritos. Hace el quemadito mayor. Y es de lotedón. Pero bueno, Juan Ariel Jiménez, yo lo veo como una oposición a esa alianza. Una oposición porque yo no concibo, escucha, que Juan Ariel Jiménez le piche el juego a Leonel para que Leonel, al tiempo que se estire 8 años en la presidencia y se liquide, a su vez aniquile políticamente a Juan Ariel. Oye, yo aprendí de Danilo el que no era recomendable hablar de escenarios inexistentes. De escenarios como ese que realmente para mí, como tú bien decías, es totalmente inexistente. Pero debo decirte algo. Juan Ariel no solamente es el compañero de partido, sino que es como mi hermano. Yo trabajé cerca de Juan Ariel Jiménez y sé que es un hombre que tiene las competencias académicas, técnicas... No pongas en duda, ¿eh? No, no, yo sé que no. Para ocupar una oposición cimera dentro del partido y obviamente en la República Dominicana como presidente, como candidato presidencial. Pero Francisco Javier es incuestionable. No, no. Es un candidato fuerte. Mucho esperó para avanzarse. Sí, sí. Y Leonel, óyeme, son todos amigos. Y si vamos a juzgar por la calidad humana de su hermano José García, yo no he compartido con Francisco Javier más allá de una conversación que tuve con él una vez que fue a la casa de José y allí hablamos largo y tendido de política y agradezco la confianza que tuvo de revelarme cosas de la política dominicana, Francisco Javier, que me han servido mucho a mí. Es un gran político, es un gran estratega, es un gran... Es un gran... No solamente aporte, sino... Alguien muy importante para el partido y los compañeros. No, no, tiene... Muy florido en cómo cuenta la política. Tiene la cabeza bien amueblada, sabe comunicar y es un hombre, diríamos, entretenido en la comunicación. O sea, es una comunicación que no aburre. Mira, yo siento, Rafael, que el PLD ha fallado en ese relevo rápido, más allá de Danilo, sin tener que sacar a Danilo de circulación. Me explico. Tienen a Francisco Domínguez Perito. Excelente, compañero. Tienen... Competencia, calidad. Tienen a un Abel Martínez que lo que le falta es ser un poco más... Cercano a la gente. Maleable. Más... Cercano a la gente. Más dejarse llevar. Pero es un muy buen perfil político también. Ya van dos. Tienen a Francisco Javier García. Y tienen a un joven como... Juan Javier Jiménez. Señores, ustedes tienen talento. Pero hay otros jóvenes y hay otros no jóvenes que también pueden ser talentos. Bueno, está Jorge Minaya ahí. Incluyendo... No sé qué está Jorge, pero está Jorge Minaya también ahí. Bueno, hace muchos años que yo no veo a Jorge Minaya. Pero bueno, está por ahí. Pero también hay mujeres con competencia. O sea, ustedes tienen... Ahí está Zoraima Cuello que ustedes acaban de ver. Ah, sí, que se convirtió en una revelación. Era la segunda de Juan Ariel en el proceso del gobierno del presidente Danilo Medina. En la parte técnica. A lo que voy. Ustedes tienen talento humano suficiente. Es correcto. Como para que ese proceso de relevo... No haya agotamiento. No sea... Pero yo lo que estoy viendo es que ese proceso de relevo a ustedes le ha sido muy traumático. Yo lo que estoy viendo desde afuera es que si no se ponen de acuerdo con Danilo, eso no pasa. Porque tiene que ser como Danilo diga e instruya. Eso es lo que yo veo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, en la política, como en muchas otras roles de la vida nacional, se tejen historias que muchas veces no coinciden con la realidad. Yo he dicho algo. Yo he trabajado con varios presidentes y con muchos políticos. Incluso yo fui durante 12 años redactor del área política, cubriendo para Joaquín Balaguer y para Jorge Blanco Palacio. Yo viajaba semanalmente dos veces al interior con Joaquín Balaguer. Y son muchas las cosas que se dicen de Balaguer que son reales. Y son muchas las cosas que se dicen de Balaguer que no son reales. Y uno como periodista tiene la oportunidad de conocer muchas veces de fuentes oficiales. En el caso de Danilo Medina, yo siempre digo algo. Es un demócrata de los pocos demócratas de este país que realmente ejercen como tales. Es un hombre que te escucha. Es un hombre que te aconseja. Y es un hombre que no se va a discusiones sin buenos resultados. Rafael, yo tengo una gran experiencia de haber trabajado al lado cercano de Danilo Medina. Pero también la tengo con otros de lo que tú has mencionado. Una aseveración y una preguntita final. A mí, yo te escucho a ti ahora. Sí. Y yo escucho a Carlitos Amarante Varey que estuvo ahí también sentado donde estás tú. Y él me describió a un Danilo Medina totalmente distinto. Tú me estás hablando de otro Danilo Medina. Yo no sé ya. No, yo te hablo del Danilo Medina real, del que yo conocí. Él te está hablando de un Danilo Medina que no es el prístino, el primero, el que él conoció cuando entró al PLD. Por asuntos de contradicciones políticas, ya no puede ver a Danilo Medina de la misma forma que lo veía. Ahora, yo sí creo que Danilo Medina fue un hombre vertical con él y bastantes oportunidades que le dio. Bastantes oportunidades que le dio. Sí. O sea, eso suena a que Carlitos Amarante Varey fue defraudando a Danilo Medina. No, no, no. Oportunidad tras oportunidad. Tú estás construyendo una idea que no está en mi pensamiento. Déjame decirte que él es de mi pueblo, somos mocanos, nos conocemos desde chiquitos y es un gran intelectual, es un gran hombre con una cabeza muy bien amueblada. Ahora bien, de sus contradicciones políticas entre él y el presidente, yo no te puedo hablar. Están ellos ahí para la posteridad o para el presente. Eres amigo de Leonel, eres amigo de Danilo. De todos los PLDistas. Yo tengo más de 30 años en el PLD y fue como te dije, iniciamos con Leonel Fernández. ¿Te tocó aconsejar a Danilo o a Leonel en alguna fase de ese enfrentamiento entre ambos? En absoluto. No te metiste en ese pleito. Generalmente yo observo desde la grada. Ahora, si me hacen algún tipo de pregunta que yo pueda tener una respuesta, que piense que puede ser importante, pues yo respondo. Sobre todo en el área de comunicación, que es mi área. Incluso yo te iba a decir que gracias por... Yo no era el hombre para hablar directamente del PLD porque yo no soy un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo que he sido es un militante de muchos años, de más de 30 años. Pero tenemos que escuchar todas las campanas. Correcto. Pero las campanas andan bien en el PLD. No se desesperen. No es un partido... Es un partido que se forma diferente a los demás. Rafael, y si sacan un 5 en las próximas elecciones... Si el PLD saca un 5 en las próximas elecciones, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos definirlo como un partido que va a la extinción? Lo que yo te decía ahorita, un escenario inexistente que tú estás viendo y que yo no lo veo. Y si el pueblo le dio la espalda, pues yo pienso que el PLD cerraría... Tú conoces la teoría del síndrome de la profecía autocumplida de Robert Merton. Es correcto. Eso que tú me estás planteando. O sea, yo te digo, ah, un escenario inexistente. Ah, que comencemos nosotros a repetir eso tan, tan, tan para que tú veas. Lo que pasa es que yo no soy un analista político. Yo soy una persona que le gusta la política, que estuve como periodista... A mí me fascina la política y me fascinan los políticos, sobre todo los grandes pensadores. Pero... ¿Tu gran pensador predilecto? Dominicano. Juan Bosch. No, en general. Juan Bosch. En general. Y los grandes filósofos y los grandes... O sea, la filosofía y la política son hermanas. Entonces, desde el inicio mismo de conocer las diferentes ofertas, propuestas, planteamientos de Sócrates, Aristóteles, Platón, Anastimandra, Anastímedes, de todos. Y que eso se va evolucionando y se va transformando hasta llegar a lo que es el gran pensador que yo tengo por delante, que es Juan Bosch en la República Dominicana. Pero aquí hubo muchos hombres también preclaros en la política. Desde la época de Trujillo, y hubo un movimiento muy orientador, que fue el 14 de junio, con Manolo Tavares Justo, las hermanas Mirabal, y una pléyada de grandes hombres políticos, intelectuales, profesionales, gente con competencia para hablar de eso. Bueno, Rafael, gracias por estar acá. Rafael Ovalles, acá en Impolíticamente Correcto. Ustedes lo conocen, tienen ya más de cuatro décadas de vida como un servidor, ¿no? Desde el ámbito... Yo no te he dicho mi edad, ¿eh? No, no, pero la mía. Y también estuviste en Infotec. Sí, yo fui director general del Infotec durante siete años y pico. Hay un antes y un después de esa gestión de Rafael Ovalles, y tú la puedes comprobar a través de todos los centros tecnológicos de formación técnico-profesional de República Dominicana construidos acá. Pero al margen de eso, un gran aporte con metodológico de orientación, de formación, de capacitación a los profesores del Infotec. De eso sí podríamos hablar de otras obras. Bueno, gracias, hermano, y a ustedes por estar hasta la parte final de esta conversación. Como siempre, a los que no se han suscrito, háganlo, activen la campana, comenten, compártan, den like, en pie, hasta el próximo. Gracias a ti. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 829-741-3061. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.